Bueno, pues se trata del título más vendido por su editorial en la edición 2022 de la Feria del Libro en Madrid y seguramente también se ha convertido en uno de los libros más leídos y comentados en las redes sociales desde su publicación. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de la autora moldava Tatiana Tibulec ha resonado con fuerza en el corazón de sus lectores, lo cual pone de relieve nuestra susceptibilidad para empatizar con el sufrimiento cuando se reviste delirismo, de comulgar con el perdón cuando es sincero y de identificarnos con las múltiples caras y matices del amor materno. Sin duda, uno de los más grandes, más sinceros, también uno de los más complejos. Soy Mauricio Marín y Cal y les invito hoy a platicar de uno de los debuts literarios más celebrados de los últimos años. Bienvenidos a esta edición del Libro Minuto. Cuesta un poco entender al principio quién es el que nos habla, desde dónde nos habla y sobre todo por qué nos habla así. O bueno, ¿por qué se habla de ese modo a sí mismo? Pues estamos ante un diario, ante un recuerdo, ante una confesión que lleva implícita la súplica por un perdón. Una confesión que, como casi todas, aspira a la redención y a la paz interior. Es la voz de Alexi la que nos habla desde un presente que más parece una herida abierta, una que ha cicatrizado mal a pesar de los años, 14 años que han pasado desde que fuera infligida. Es la herida moral de un hijo, de un hermano, que ha sido ambas cosas a medias, pues ha perdido a su única hermana a causa de un accidente que quebró a la familia, principalmente a su madre, quien encerrada en la prisión del dolor, se olvidó de Alexi sin darse cuenta de que su hijo iba ahogándose en la soledad y en la desesperación, ocasionadas por un cariño insatisfecho. Un doble peso que terminaría por arrastrar a Alexi a un desequilibrio psicológico y emocional, sembrado de resentimiento, rencor y odio hacia ella, hacia su madre. Y un buen día es precisamente ella, quien, sin razón aparente, le propone que vayan juntos a pasar un verano a un pueblo vacacional en Francia. Es aquel verano el que Alexi, ahora convertido en un pintor de renombre, 14 años después, se propone reconstruir para saldar cuentas con el pasado y consigo mismo. Porque fue en ese verano el que perdió nuevamente a su madre, pero solo después de haberla recuperado y haber visto a través de sus ojos, después de haberse sentido genuinamente amado por ella por primera vez y haber entendido el poder del vínculo que les unía, poblado de matices y contradicciones, después de haber drenado todo su resentimiento y haberla perdonado por su abandono y todo aquello que no pudo ser para él cuando más la necesitó. Asistimos así a la transformación de un sentimiento, a la evolución de una relación, pero también al momento en que ese cordón umbilical se rompe definitivamente y da vida al mundo interior de Alexi, a una conciencia que se desnuda para mostrar su rostro más vulnerable, el de un niño roto que necesita a su madre. Eso sí, aunque no sea más un niño. Estamos también ante el surgimiento de la conciencia artística que permite a algunos pocos favorecidos encontrar en el sufrimiento y el dolor la materia prima del arte y ahí, en el arte, la sublimación de lo bello y lo terrible, a veces indistinguibles cuando se han amalgamado en la expresión artística. Hay otros personajes que orbitan alrededor de Alexi y su madre, como sus amigos Jim y Calo, la abuela, maternal, o la figura lejana y antagónica del padre, y también la de Moira, que será su esposa, en un momento indeterminado de la novela, pues más temprano que tarde se convierte también en pérdida y dolor. Ningún personaje se desarrolla mucho más en realidad, son solo trazos, líneas en el lienzo del pintor que no necesita plasmarlo todo para evocar con claridad los detalles de sus recuerdos. Esta es una novela que logra mucho en pocas páginas, gracias a una notable economía de lenguaje, que prescinde incluso de lo que podría parecer imprescindible. Solo así consigue ese lirismo, que es su sello y principal atributo, un lirismo presente en las descripciones, en las metáforas y analogías que teje la voz del narrador como si fueran hilos de seda. Esto para entregarnos imágenes y asociaciones cargadas de poesía. Los ojos de mi madre eran las ventanas de un suparino de esmeralda. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes es un libro que, si bien se mira, cuenta una historia consabida y que, desde mi punto de vista, termina apelando demasiado a la compasión. Al sufrimiento sin matices. Me deslumbró al principio, pero curiosamente su brillo no ha logrado permanecer después de algunos días de haberlo leído. No obstante, su éxito y la manera en que ha logrado conectar con la gran mayoría de los lectores es prueba fehaciente de que hay veces en que la forma lo es todo y en que es en ella en la que radica la verdadera fuerza, la facultad de transformar lo anodino y lo triste, lo vulgar y lo común en algo susceptible de convertirse en arte. Me imagino que muchos han leído ya este título y soy yo el que está llegando con un poco de retraso, lo cual me parece mucho mejor porque así me van a poder compartir qué opinan de él, qué les gustó, qué no y pues nada más. Aquí los dejo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.